¡Todos con el flax con ánimo! ¡Eso! Bienvenidos todos Todos sean bienvenidos a la Cáscara Vana Con el flax desde Colchón, Monterrey ¡Adelante todos, bienvenidos! ¡Eso! ¿Y dónde están los papás de Flota Loco? ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Amiguitos a la fiesta! ¡Vamos en el cuartego preparando este baile genial! ¡Vamos sacudiendo la mano en el cuartego preparando este baile genial! ¡Y te escucho en el cuartelo! ¡Arregatón! 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 ¡Toda la fiesta disposa especialmente a los niños! ¿No te acuerdan? Porque volteamos al frente ¡A la fiesta disposa de 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 la fiesta disposa